bueno para ver cómo hacer el rig de un, para implementar un sistema bendy con wire deformer lo primero que vamos a hacer es crear una curva, esto va a funcionar tanto para brazos como piernas mapa punto con v enter, aquí está, ahora para mostrar una cosa simplemente quiero, voy a duplicarla y reconstruir esta curva cuatro puntos, cuatro spanks ahora se tiene cuatro spanks, pero al inicio y al final de la curva se crea uno nuevo y lo que permite es esto esta solo tiene cuatro y bueno, tener estos puntos adicionales en la curva, estos spanks que se crean al inicio y al final cumplen la función de que al rato de deformar esta curva van a mantener una transición que no afecta al punto inicial y al final voy a ocultar la geometría igual la curva simplemente lo que quiero hacer ahorita es hacer un snap al hueso simplemente para que esté más un poco más limpio todo este sistema ahora esta curva va a ser controlada por clusters entonces creo uno en los dos iniciales, uno en esta parte y quiero que aquí esté el control bending otro para la rodilla otro para la rodilla y el último ahora a renombrar todo esto voy a detener un rato el vídeo solo para renombrar y bueno, ahora aquí tengo nombrada la curva y los clusters y lo que voy a hacer a continuación es, hay un pequeño truco acá que si toma el cluster como el joint plasto p se emparenta ahí plasto shift p y me lo desemparenta y ahora el cluster está en un grupo y eso voy a hacer lo mismo con todos en realidad no importa que se emparenta porque solo estamos haciendo esto para que tenga un grupo exactamente en donde está el cluster o casi luego puedo moverla el pivot tal vez no me afecte este este y este ? 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 ahora los grupos también ya están nombrados y si tomo un cluster por ejemplo, voy a ver que está controlando la curva y si muevo el rig, no está haciendo la curva y es lo que necesito hacer ahora, entonces estos son los huesos main, los que reciben la la influencia de IK y FK, entonces este hueso main va a ser el, va a tener un panel constraint al upper leg manteniendo aquí, ahí está selecciono, selecciono este de aquí aquí es upper leg bendy, nuevamente al grupo y ahora la rodilla al grupo de la rodilla repetir comando con G selecciono selecciono el siguiente y listo y ahora este de acá, el final que es el leg end al último grupo del cluster y listo entonces ahora mismo el rig está deformando a la a la curva ahora lo siguiente que voy a hacer es crear un wire deformer para que la curva deforme la geometría entonces deform wire selecciono la geometría enter selecciono la curva enter y aquí ahora ya se me ha creado el wire deformer acá, lo puedo dar en wave 4 voy a aumentar el drop off distance puede ser más incluso y ahora sí selecciono este cluster por ejemplo me está deformando ahora lo que necesito es pintar el peso del wire selecciono el 4 voy a poner que la influencia está en 0 está ahí cambio de vértice form wire reemplazar a 1 otra vez wire smooth 3 listo ahora se está deformando como espero la rodilla ahí está sin embargo ahora el problema es que si yo muevo esto hay un problema de doble deformación porque los huesos deforman la geometría pero a la vez la curva también deforma la geometría y a la vez está siendo trasladada por los huesos pero cuando se crea el wire se crea esta otra curva y ahora sí los puntos de esta curva yo los pongo cercanos al rig donde está la otra curva se empieza a corregir más o menos si fuera más preciso en esto ahí está esto no está puesto exactamente donde correspondería pero se corrige la posición la deformación de la pierna entonces lo que habría que hacer con esta curva simplemente es lo mismo que con lo con la anterior la primera entonces voy a comenzar creando clusters y estos clusters van a llamarse como los otros pero con ref al final y ahora voy a detener un rato el video simplemente para nombrar todos los clusters y ponerlos en un grupo y así mismo emparentar cada uno de estos huesos al cluster que corresponde como lo hice en la primera parte y listo ahora ya terminé de completar de nombrar los los clusters debe ponerlos en un grupo tal como hice anteriormente y también los cree un panel constraint a de cada uno de los huesos que corresponde a cada cluster entonces ahora si es que mueve el rig ya está funcionando y aparte si selecciono de los primeros clusters que cree también estoy deformando con el estoy deformando la curva y ahora el siguiente paso a seguir es crear los controles que será que deformarán estos clusters y bueno yo ya tengo aquí creados unos un grupo de controles que simplemente son curvas en un grupo están en cero acá lo importante es que estén alineadas al a la pierna es muy sutil pero acá en el brazo por ejemplo se me puede ver un poco más tal vez que si se sigue la dirección del brazo en cada ángulo cada eje entonces ahora este controlador acá va a tener un parent constraint a este cluster constraint parent este al knee la rodilla el siguiente al lower bend entonces ahora sí esto está deformando la pierna y ahora como último paso si vemos esta pierna tiene un stretch no sé si les tiro lo que está pasando ahora es que bueno primero no no están siguiendo los los controles pero lo más importante es que estos clusters por ejemplo este de lower lower leg bending bueno todo esto se está quedando entonces primero lo que haría es seleccionar este hueso y este de acá primero de abajo y este y va point constraint a este control al grupo de este control constraint point ahora este y este de acá el grupo del siguiente control point constraint y ahora donde deberían ir estos controles este de acá debería seguir al lower el ese con el grupo creo que sí ya ahora el grupo donde está no este no este este va dentro del main wall y este dentro de este ahora me sigue al rig los controles y si le estiro si le estiro igual el control del deformador está en una posición intermedia a los puntos que escogí para hacerle point constraint igual este la rodilla que sigue exactamente al hueso de la rodilla main y eso sería ya casi todo por este refro lo único que faltaría es crear un grupo este voy a poner leg r 20 y todos los todo lo que he creado todos estos clusters y curvas los voy a pasar este grupo y este iría al grupo de no transform para que lo oculto para que nadie ponga keys accidentales en eso y eso ya sería todo por este riesgo hay como último para probar este sistema bendy estaría funcionando tanto nfk como en ik ya ahí está espero que haya quedado claro cualquier cosa cualquier duda pueden preguntarme voy a dejar mi link mi correo en la descripción y espero haya que lo no 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 Gracias.